A dos horas de Guayaquil en la provincia de Santa Elena, que era Playa Bruja, exactamente en la comuna Libertador Bolívar, entre Valdivia y Manglar Alto. Este lugar se ha convertido en uno de los principales atractivos de los amantes de la aventura. Playa Bruja se convierte en el escenario favorito de las personas que desean cumplir el sueño de volar. Bueno, el parapente puede ser un paseo súper tranquilo, relajado, como estar en una hamaca súper tranquilo, o podemos convertirlo también en una montaña rusa. Podemos hacer maniobras como espirales hacia abajo, o windovers, y eso hace sentir al pasajero como estar en la montaña rusa. Pues al principio muy, así como muy asustado porque uno no está acostumbrado a esas cosas, pero ya después con las cosas que te dice el señor que maneja, muy chévere, muy bacán, todo suave, todo tranquilo. Te cuento que bajan felices. Van así al principio y van con un temor, miedo, que piensa que se les va a venir el parapente abajo o no, es totalmente seguro. Y bajan felices y una vez que han probado y han llevado la sensación de volar, no saben, a veces no tienen ni palabras de cómo describirlo. Volar no es solo extender las alas y decir estoy volando, es saber que volar es extenderse a nuevos horizontes y reconocer que siempre que vuelas hay algo nuevo por conocer. Con cámaras de Eder Cheme y Justin Vascones, reportó para ustedes, Mauro Freire. ¡Gracias!